En otras noticias, en la última semana se han conocido cinco nuevos casos de las víctimas de escopolamina. Al parecer, una banda que ya había sido desmantelada ha resurgido con este modus operandi en las calles de Cali. Las autoridades de salud están en alerta ante el incremento de personas que han sido víctimas de una banda que utiliza como medio la escopolamina para robar celulares, joyas y dinero en discotecas y bares en Cali. Al parecer sería el mismo grupo que hizo de las suyas hace diez años y que actualmente tiene por lo menos 15 denuncias penales por delitos como concierto para delinquir y hurto calificado. Parece que es una banda que ya estuvo aquí capturada anteriormente con un perfil muy especial, son mujeres y son afro. Son mujeres muy elegantes, altas, bonitas, muy agradables, que seducen a los personajes hasta que logran que ellos les reciban algo por la boca. Generalmente es una bebida alcohólica en la cual están las pastillas ya molidas. Hacen un cambio de mano y logran que ellos las tomen y los tipos quedan inconscientes y amnésicos. En los últimos cinco días se conocieron tres casos de personas que fueron halladas deambulando por las calles bajo los efectos de la escopolamina. Se mueven por las fiestas, las fiestas de Ampelayo, las fiestas de Pasto, las fiestas de Cali, la Feria de Cali, etc. Entonces puede que ellas estén moviendo a ese ritmo, pero lo que yo pienso es que son de aquí. ¿Son autóctonas ese grupo de personas? Sí, claro, es que ya estuvieron en cámara en Telepacífico en otra captura que se les hizo. El reporte de la Secretaría de Salud indica que en los últimos 15 días, ocho personas han ingresado a centros de salud con el diagnóstico de escopolamina asintomática. El reporte de la Secretaría de Salud indica que en los últimos 15 días,